hola a todos bienvenidos para los que no me conocen yo soy lita y hoy voy a vamos a trasplantar unos arbolitos estos son injertos bueno para los que no me conocen subo vídeo de mis hermosas plantas y algunas manualidades que hago y bueno pues vamos a trasplantar algunos arbolitos son como seis arbolitos que están en bolsa pequeña también unos dos que están en semillero entonces vamos a trasplantarlos para que se desarrollen y se pongan un poco más grandes pues ya es necesario su trasplante de nueva bolsa así es como los trasplantamos este es lo normal de trasplantar un arbolito lo trasplantamos en estas bolsas más grandes para que se desarrollen más para que sean aún un poco más grandes bueno hay algunos que tienen la tierra o todos tienen su tierra es muy sueltecita y que sabe los trasplantar bien mira esto es lo que pasa si no lo sabemos agarrar bien si no lo sabemos trasplantar de buena manera se le puede sacar toda su tierra de la raíz y puede ser aún maltratada la raíz y demore más el proceso en desarrollarse se puede atrasar un poco en el trasplante por lo que fue removida toda su raíz entonces hay que saber los trasplantar para que no ocurra esto así es como trasplantamos los arbolitos estos son unos arbolitos de guanábana y de guayaba estos son injertos también hay unos de chirimoya los que son familia de lanón bueno este es de pronto un día normal de descanso de nosotros es trasplantar cualquier arbolito podarlo, regarlo, abonarlo organizar sacarlos de pronto sacarlos un poco donde les dé más el sol donde estén más donde puedan estar bien ubicados porque hay unos que están más en sombra y otros que verdaderamente si necesitan más del sol y en algunas partes le dan mucha sombra entonces hay que estar pendiente de ellos ubicarlos en un buen lugar mirar si necesitan algún trasplante alguna poda y así este es el día de descanso de nosotros también trasplantar alguna planta y de pronto abonarla entonces este es el tiempo dedicado en nuestro jardín en nuestros árboles organizándolos para que se vean más bonitos bueno nos gusta mucho este tema de construir de ayudar a contribuir con el medio ambiente un buen sistema de este tema de la jardinería de todo esto sobre sobre si el medio ambiente hay algunas personas que estas cosas no le gustan pero esto es las que les gustan me irán a decir que esto es muy bonito muy satisfactorio uno poder sembrar un arbolito una plantica donde ve que donde día a día estás pendiente de ella esperando que le salga su primer brotecito su primer hojita su primer flor o cuando ya va a empezar a echar fruto es muy bueno también a veces ahí el proceso no es tan fácil porque a veces puede decaer no todo puede ser como uno lo ve pero a veces no brotan a veces se mueren o están así aún así grandes y de pronto mal cuidados o en alguna poda mal cuidada también puede obtener un hongo y puede fallecer el arbolito entonces puede tener sus ventajas y sus desventajas de pues de estar bien o estar mal bueno ya aquí terminando después de haber terminado trasplantar los arbolitos son estos que están aquí que sacamos de la bolsa más pequeña de allá trasplantamos otros más pequeños que son esos que están allá y bueno así organizamos estos que están aquí este es una chirimoya creo bueno por ahí les dejo el nombre este es aguacate y bueno así se ve por acá sacamos saqué la corona de cristo y la planta grande con el helecho que lo tenía acá del otro lado acá al lado de la tina la corona de cristo que estaba aquí y la organizamos allá ya que hay suficiente espacio y bueno así se ve así se ve el vivero como quedó quedó más bonito casi siempre siempre que se organiza queda más bonito se ve más hermoso y bueno espero que les haya gustado este corto video del trasplante de los arbolitos y gracias por ver por estar aquí bendiciones a todos